Las noticias nos informan más injusticias que actos heroicos. Día a día vemos en nuestro entorno cientos de actos injustos, como si los derechos humanos jamás hubiesen existido. Sin embargo, ¿qué tanto conocemos del tema? No te preocupes, no será un examen sorpresa, pero si lo fuese, ¿lo pasarías? ¡Ay, qué fácil! No se protege lo que no se conoce. La Naciones Unidas, organización intergubernamental, quien es responsable de la Declaración de los Derechos Humanos, es quien hace justicia ante estos temas, aunque ahí es donde inicia el debate. Cuenta con seis órganos, Asamblea General, Consejo de Seguridad, Corte Internacional de Justicia y Consejo Económico Social, con sede en New York, Estados Unidos. La Declaración de los Derechos Humanos son 30 artículos de garantías universales que buscan la calidad de vida de cada persona. Según Kindness Record, es el texto más traducido del mundo. Entrando en la historia, en 1789, tras la Revolución Francesa, se publican los derechos del hombre y del ciudadano. Así es, solo para hombres. Lo que convierte en injusticia, lo que busca la justicia. En 1945, al término de la Segunda Guerra Mundial, en búsqueda de la utópica paz entre naciones, se firma la Carta de las Naciones Unidas, año en el cual se incluye en México con el entonces presidente Ávila Camacho. En 1948, se publica la Declaración de los Derechos Humanos, en donde Eleanor Roosevelt, la primera dama de los Estados Unidos, busca la inclusión de las mujeres y ahora los derechos humanos dejan de ser injustos irónicamente. Con 48 votos a favor y 8 abstenciones, se hace historia para la humanidad y las mujeres se convierten en parte de los derechos humanos. Es ahí donde un voto habla por un país. Y hablando de país, ¿nuestro país conoce los derechos humanos? Es ahí donde inicia el debate. Soy Arlene Medrano y me interesa tu opinión. Comenta.